sean todos bienvenidos al video de la watchlist de la semana que iniciaremos el 21 de marzo como siempre acompañándolos el director de operaciones con acciones del day trading academy esta semana no tenemos target fields para reportar a nuestro servicio de señales por eso vamos a ir directamente a trade station para ver qué tenemos en cuanto a técnicos esta semana desde la última caída que tuvo el mercado a inicios de finales de enero a principios de febrero el mercado ha tenido una impresionante recuperación en su precio ahora veámoslo aquí con el spike que es el ETF del Standard & Poor's desde mediados de febrero después de los 1.800 puntos se ha hecho un rally imponiendo su precio encima de la exponencial de 13 y hemos ido hasta los 2.050 puntos todo este rally ha favorecido lo que hemos planteado en nuestra watchlist durante diferentes semanas en cuanto a largos todas nuestras posiciones largas están funcionando muy muy bien y por eso empezamos con esta ALJ Allon USA Energy Inc aquí estamos planteando un rompimiento de los 11 dólares con 50 centavos y me llamó la atención fue por esta barra de volumen del día viernes y esta vela de rango amplio indicando que podemos estar iniciando una tendencia así está nueva después de toda esta caída que hemos llevado desde el año pasado esto muestra muchísima fortaleza y este es el rompimiento vamos a ir a buscar los 13 dólares por acción ALJ continuamos con FITB buscamos rompimiento de los 17.50 patrón alcista excelente calidad estamos sobre la media de 13 es un triángulo ascendente se ve muy muy bien este patrón diría que es casi perfecto tiene todos los ingredientes volumen exponencial de 3 y resistencia con triple techo indicando que la quiere superar 17.50 nivel a romper iremos a buscar los 20 dólares por acción mediano plazo los 19 más cercanos continuamos con KBR esta bien desde la semana pasada la mantenemos porque el patrón sigue intacto el cruce se mantuvo de la exponencial de 13 la simple de 5 indicando tendencia alcista buscamos un rompimiento de los 15.30 para ir a buscar los 17 por acción continuamos con GERN aquí estamos buscando un rompimiento de esta micro tendencia bajista que tiene aquí el activo para romper esta resistencia de existir el rompimiento alrededor de los 2.90 centavos 3 dólares iremos a buscar los 3.50 que sería el siguiente nivel importante igualmente hay que tener en cuenta que esta media móvil simple de 50 va a ser una resistencia muy importante pero según el volumen que ha dejado el día viernes con mucha fortaleza este activo vea si esta viene de la semana pasada esta es bank of america la reserva federal ha planteado que va a subir la tasa de interés nuevamente este año pero en un futuro cercano por eso los bancos han reaccionado muy bien vamos a buscar un rompimiento de los 13.91 para ir a buscar los 15 dólares por acción 16 dólares por acción volumen en expansión haciendo cruce de calidad aquí exponencial de 13 la simple de 50 indicando tendencia neta alcista banco of america es un blue chip no tiene movimientos digamos muy pronunciados pero aún así para el mediano largo plazo puede ser un activo bastante redituable y por último clny esta es un poco más riesgosa rompimiento los 17 dólares por acción triple techo en la resistencia los 17 dólares excelente volumen el día viernes hizo un gap de jueves a viernes al cista cerró un buen nivel de romper y vamos a buscar los 18 dólares por acción hay que poner el stop bien cercano de este rompimiento por digamos el el gap que hizo el día viernes indicando que aunque puede tener fortalezas algunas veces puede ser un poco engañoso aunque puede tener buen soporte en la simple de 50 de romper iríamos por los 18 dólares por acción 19 dólares por acción mediano plazo este también se ve muy bien y muchas gracias a todos recuerden seguirnos en facebook en twitter cualquier pregunta comentar nos pueden escribir un correo a soporte arroba de teatrading.com y estén muy pendientes de nuestros seminarios que vamos a hacer en ciudad de méxico próximamente en abril y de todas nuestras actividades estamos haciendo aquí en colombia muchas gracias y hasta la próxima chao tenemos la vista muy rica tenemos mani vamos mani el hit man como te trató el mercado hoy